¿Qué es el gobernador Herrera Caldera? ¿Qué es el gobernador Herrera Caldera? ¿Qué es el gobernador Herrera Caldera? Esos son de los retos que tenemos, pero bueno, seguimos invitando a las personas de los municipios que cuando menos tengan bachillerato para que sean nuestros asesores y aplicadores y de esa manera seguir garantizando una educación de calidad que es lo que pretendemos.